hola hola riko senpai aquí de vuelta y bueno han pasado ya tres episodios de love life superstars así que bueno voy a dar mi análisis al respecto de lo visto hasta ahora y bueno pues hay que admitir que no ha sido un desastre como lo fue ni yigasaki o bandori en esa primera temporada pero a pesar de que vaya muy rápido porque bueno son 13 episodios sin contar las dos semanas que se retrasó por los olímpicos pero bueno nos muestran a canon un poco más humana más apanicada ya saben del tipo bandera de méxico a la triple k más como nosotros como los fans como estaríamos prácticamente en alguno de los conciertos de aqua o de las otras bandas por cierto hablando de nuestra china favorita a la grande le puse cuca no digo nada de lo ocurrido en la plaza de tienen en 1989 si no me cancelan por cierto es una broma eh no sé por qué lo tengo que aclarar pero lo tengo que aclarar la chetos muy obsesionada con los círculos y las esferas perfectas de ahí el trauma del búho sí 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 así como lo escuchan olvide el nombre de man maru por cierto man en inglés se traduce como hombre entonces los hombres en love life son confirmados si es así entonces todos los doujinshis son reales la gremil del grupo es sumire donde bueno todo el alivio cómico requerirá sobre ella quiere decir que sumir es la nueva nico la nueva yohane la nueva kasumeme gracias a su nuevo meme de galaxy confirmada y que hay de ren que curiosamente no es la presidenta del consejo estudiantil pero bueno trabaja ahí y sabemos bueno ya saben spoiler alert no es que lo diga el opening no es que lo diga el ending no es que lo hayan dicho desde un principio en las revistas es integrante de lila que por cierto ya nos mostraron a las futuras rivales del grupo pero como mencioné anteriormente van hasta el momento tres capítulos y si lo han sabido manejar muy bien ya que la propia autora kimino sakura ko está involucrada en el proyecto entonces ni llegas aquí es un dragón bolgete confirmado pero ni llegas aquí no es un proyecto alterno según el proyecto alterno lo digo confirmado bueno aún falta el nombre el cambio de nombre a lila y muchas semanas más donde se desarrolle más la historia y todo lo que estamos viendo o que se vuelva un y llegas aquí en potencia así que hasta la próxima goodbye bye